Y tiene que ser una pregunta bien, si... que se entienda. Ok, me voy a encontrar pronto con el chico que me gusta. ¿De qué signo sobo? ¿Leo? ¿Vos quedaste en verte con ese chico? Si vos quedaste en verte con ese chico ya. Porque acá sale el haz de copa. Al parecer sí. No sé pronto porque el tarot no habla de tiempo. Pero al parecer sí te va a ver con ese chico. Pero ese chico, así como vos te ves con ese chico, ese chico también no sos la única piba con la que se ve. Ese chico también se ve con otras mujeres. Fijate. El emperador, un tipo que mina que se cruza, mina que se come. Ese chico no es para vos. Fijate, el 2 de copa invertido, unión fallida, la carta del diablo. No va. Ese pibe no es para vos. Acá estás vos, después de lo que yo te estoy diciendo, algo estás maquineando. Pero se ve que de alguna manera vos insistís con este pibe y de alguna manera lo ves. No sé qué pretendés con ese pibe. Ah, no sé. Depende de vos eso. Yo lo que yo te digo te puede servir de guía. Lo que vos hagas... ¿Qué tenés miedo? Pregunta, pregunta, dale. Sin miedo, sin miedo. Pregunta algo a tu esponja. Dale, Patricio. Dale, poco de esponja. Ok. ¿Quieres saber si le gusta el chico de que va con el... Ya fuiste a una reunión, a una entrevista. Estás esperando, querés saber si te van a contratar. No, no, no. O sea, estoy en mi casa. Bueno, entonces vos querés saber si te van a... Gente, voy a estar haciendo horóscopos mensuales. Déjenme en los comentarios si les gustaría que lo haga. Eso querés saber. Sí, al parecer sí, pero... ¿Quién te lo dijo? ¿Un hombre te dijo? ¿Un jefe tenés? Sí. Bueno, ese jefe no está muy convencido en algunas cuestiones tuyas. Más allá de que te ve como una mujer, una piba bien. Que labura bien en esas cosas. Se maneja bien. Pero bueno... Te van a contratar, sí. Pero puede haber alguien en ese ambiente de trabajo. ¿Vos trabajás en una oficina o ahí en tu casa? No, en la oficina. Bueno, en la oficina que vos trabajes, el clima ahí adentro laboral puede ser medio tenso. Y algunos, viste, cómo son los temas de trabajo. Pero bueno... Mientras vos te mantengas alejada de las discusiones ahí adentro en esa oficina, está todo bien. Pero sí te van a contratar, si es lo que vos querés. No sé cómo te contactá con tu jefe, si te llama o si te manda mail. Pero quizá te llame para que vayas personalmente. Pero sí te van a contratar.